Hoy en TV Notas TV, Galilea Montijo nos sorprende al reunirse con la ex de su esposo Fernando Reina, dejando atrás las especulaciones y demostrando que entre ellas no hay nada de rencores, que modernas, o mejor dicho, que civilizadas. Como bomba, le cayó a Cecilia Galeano los fuertes rumores de que su pareja Mark Thatcher le pone el cuerno con su compañera de novela, Vanessa Arias. Todo parece que la distancia entre Cecilia y Mark ha hecho que la relación se enfríe, cosa que no ha sucedido entre Mark y Vanessa. Muy al contrario, parece que hay mucha química entre ellos. Cuidado, Ceci, porque en una de esas te roban el mandado. Caraceli Arámbula le rompió el corazón a Arturo Carmona, así como lo oyen. Todo parece indicar que la chule empezó a salir con Ruli cuando aún salía con Carmona, por lo que ahora sí, Araceli está dispuesta a sanar su corazón. Esto lo decimos porque la relación se ha dado poco a poco, al grado que ella ya se lo presentó a su papá. Quien debuta como actor es el cantante Lupillo Rivera, esto dentro de la telenovela Una Made in Manhattan, junto a Eugenio Siller y Litsi. Pero lo mejor de esto fue el gran impacto que tuvo al sorprender con su manera de desenvolverse e improvisar. Agárrese, porque en una de esas le tumba la chamba a más de uno. Que Jennifer López ya planea su boda con el bailarín Casper Smart. Esta noticia quedó en la mira cuando el diseñador Roberto Cavalli subió a su cuenta de Twitter que la cantante le habló para pedirle un diseño especial para su próxima boda. ¿Será cierto? No olviden que pueden seguir en contacto con nosotros por medio de Twitter, arroba TVNotasMX. Y los quiero invitar también a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal, revista TVNotas. Esto fue TVNotasTV.